La Gaita Luchará porque la Gaita Maraca y Vera En la ribera de nuestro lago nunca se irá Porque la Gaita Maraca y Vera En la ribera de nuestro lago nunca se irá A nuestra Gaita suriana Todos quieren tocar Y así poderla cantar con sentimiento A nuestra Gaita suriana Todos quieren tocar Y así poderla cantar con sentimiento Porque la Gaita Tanto imponente Es el estandarte de todos pueblos Hoy luchará Porque la Gaita Maraca y Vera En la ribera de nuestro lago nunca se irá Porque la Gaita Maraca y Vera En la ribera de nuestro lago nunca se irá Este es el canto imponente Que bendijo la Chinita Con devoción infinita Del soberano Del soberano Del soberano Este es el canto imponente Que bendijo la Chinita Con devoción infinita Del soberano Porque la Gaita Tanto imponente Es el estandarte de todos pueblos Hoy luchará Porque la Gaita Maraca y Vera En la ribera de nuestro lago nunca se irá Porque la Gaita Maraca y Vera En la ribera de nuestro lago nunca se irá Que bellas debieron ser La fiesta de aquel lugar Cuando una Gaita al sonar Se desplazaba Que bellas debieron ser La fiesta de aquel lugar Cuando una Gaita al sonar Se desplazaba Porque la Gaita Tanto imponente Es el estandarte de todos pueblos Que luchará Porque la Gaita Maraca y Vera En la ribera de nuestro lago nunca se irá Porque la Gaita Maraca y Vera En la ribera de nuestro lago nunca se irá